Música Hola Cindy, una sorpresa verte acá Si, hola No sabemos ni que estabas acá y terminaste apareciendo en el escenario con los decadentes Te invitaron a ellos, como fue? Si, yo conocí a algunos de ellos en México y bueno, surgió justo que venían y yo soy de acá Así que me invitaron y nada, es un honor tremendo compartir el escenario con muy semejantes eminencias de la música nuestra Así que todavía estoy atravesando el shock y me hacen la noticia ¿Cómo es cantar con Serrano? Hay que un capo Sí, estuve conteriendo las lágrimas todo el tiempo, la verdad, porque tenía que concentrarme en la performance y en la gente Pero si me enfocaba demasiado en ellos, era como, ¿qué está pasando? La verdad, un gran paso de mi carrera y bueno, de acá a seguir creciendo Muy loco porque te pasa en tu ciudad, donde fuiste al cole, hiciste toda tu secundaria primaria O has visto unos días y te toca esto Por eso, la verdad que vale la pena el esfuerzo de estar afuera para venir a aplicarlo a casa de esta manera Que creo que fue la mejor, inaugurar temporada así Así que bueno, lista para lo más grande, la verdad A representar a Carlos Paz con toda mi fuerza y es lo que vengo haciendo, pero afuera Y ustedes no lo saben, así que ahora van a ser más testigos y me pone muy contenta Así de contento, yo me paso el día cantando Y pensar a Carlos Paz con toda mi fuerza y me pone muy contenta ¿Hace pavito que llegaste? Entonces vamos a tener tiempo para hacer otra nota más larga Y en otro, a ustedes motivamente me va a recuperar Obvio, obvio Gracias Cindy A ustedes, abrazo